El segundo episodio de la serie Peregrinaciones al corazón de los santuarios de Tierra Santa se desarrolla en la Basílica de Getsemaní en el Monte de los Olivos, lugar de la agonía de Jesús. Nos guía al corazón de este santuario Fray Eugenio Aliata, en el lugar donde la arqueología confirma lo que la tradición transmite a partir del texto bíblico. El papá Francisco presente en Irak, Batak, Ur, Mosul, Karakosh y Erbil, la condena de todo tipo de violencia y sectarismo, el llamamiento a la fraternidad y a la plena ciudadanía para todos los iraquíes, la esperanza de los cristianos locales tras el histórico viaje del pontífice. A pesar de las severas medidas preventivas adoptadas, los ancianos de la ciudad antoniana de Belén también se han contagiado por el coronavirus. Equipo y hermanas y anelinas trabajan sin descanso para ayudar a los más débiles. El huerto de Getsemaní está compuesto por ocho olivos seculares situados a los pies del Monte de los Olivos y que sugiere la presencia de una prensa en tiempos antiguos. Según los evangelistas Mateo y Marcos, este es el lugar donde Jesús fue traicionado por Judas y arrestado mientras rezaba con sus discípulos tras la última cena. Actualmente, con el término Getsemaní, indicamos tres lugares custodiados por los franciscanos que conmemoran la agonía y el arresto de Jesús en la noche en la que fue traicionado. La Gruta de Getsemaní, el Huerto de los Olivos y la Basílica de las Naciones. Ya a finales del siglo III, Getsemaní era considerado un lugar de oración para los cristianos. Con Fray Eugenio Aliata, arqueólogo del Estudium Biblicum Franciscanum, haremos una peregrinación al corazón de este santuario. Los franciscanos, guiando a los peregrinos, venían a Getsemaní y donde se detenían en un pequeño huerto de olivos antiquísimos llamados los Olivos de los Romanos. Estos olivos pertenecían a propietarios musulmanes de Jerusalén. Unos comerciantes bosnios compraron el terreno en el siglo XVII e hicieron un regalo votivo a la religión cristiana. Y así, el lugar se cerró con un muro y se convirtió exclusivamente en un lugar de oración. El lugar fue pintado con un muro y se convirtió exclusivamente en un lugar de pregüera. Sucesivamente, la custodia volvió a engrandir. Posteriormente, la custodia quiso ampliar este terreno con los olivos y compró un terreno antiguo hacia el sur. En este había también algunos olivos bastantes antiguos que podían ser utilizados como lugar para la oración. Pero fue en este lugar donde salieron a la luz los restos de las antiguas iglesias. Durante los trabajos de excavación salió a la luz una iglesia del tiempo de los cruzados. Se podían ver unos hermosos muros y se identificó también una piedra que servía como memoria para los peregrinos. La iglesia viene mencionada en las fuentes, en las historias antiguas de los peregrinos, como la iglesia de la oración, porque la importancia de la iglesia es la oración que hizo Jesús en Getsemaní. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este es el centro del mensaje del lugar, la oración de Jesús. La intención era construir una nueva y hermosa iglesia en el lugar de la destruida en tiempo de los cruzados. Y para ello se hicieron diferentes proyectos. Y comenzaron enseguida los trabajos, pero mientras excavaban los cimientos de esta nueva iglesia, aparecieron mosaicos bellísimos de colores, restos de una iglesia todavía más antigua. Entonces se tomó la decisión de reconstruir la iglesia más antigua, que era de época bizantina, del siglo IV, y ya era mencionada por la célebre peregrina Egeria. Estos mosaicos encontrados nos dan la idea de la elegancia de esta iglesia. Hemos propios datos de la idea de la elegancia de esta iglesia. Y como subraya Fray Aliata, los mosaicos modernos se han realizado muy bien y conservan la elegancia de la iglesia antigua a día de hoy. La actual basílica fue construida entre 1922 y 1924. Para su construcción colaboraron diferentes naciones con grandes donaciones, motivo por el cual es llamada también Basílica de las Naciones. Se confió al arquitecto Barluzzi la labor de proyectar la nueva iglesia. Quien aprovechó los frutos de los trabajos de Barluzzi fue Frau Gaudensio Orfali. Esta es la roca central de la Basílica. Y según la tradición cristiana, en el centro del Talantar está el elemento más característico, más interesante para la historia del santuario. En este caso, los elementos más característicos están construidos sobre la roca. La roca está en el centro de la Basílica y atrae a los peregrinos que vienen a venerarla, no por sí misma, sino por quien rezó sobre ella. Un mosaico representa la traición de Judas, la roca de la traición, mientras que el mosaico del otro lado representa la escena de la captura de Jesús, que es arrestado por los soldados, también en este caso sobre una roca. Por ello es la roca de la oración, de la traición, de la captura de Jesús. En el techo, los escudos de los países que han colaborado en la construcción de la Basílica. Desde 2012 hasta noviembre de 2013, la Basílica se sometió a una larga rehabilitación. El proyecto Getsemaní, conservar el pasado y formar el futuro, ha permitido la restauración de los valiosos mosaicos. En 2020, durante la construcción de un túnel de conexión entre la Basílica de la Agonía y el Valle del Cedrón, nos encontramos frente a una sorpresa, una migbe, un baño ritual judío de hace 2.000 años. Las excavaciones arqueológicas realizadas por el Estudio en Bíblico en Franciscanum de Jerusalén y la Autoridad de Antigüedades de Israel sacaron a la luz también una iglesia bizantina, los restos medievales de un monasterio o casa de acogida para peregrinos, junto a algunas cisternas para la recogida de agua. La arqueología, en este caso, es una confirmación de lo que la tradición ha transmitido a partir del texto bíblico. Y cuando tenemos estos tres elementos, texto bíblico, tradición y arqueología, podemos decir que tenemos elementos de certeza suficiente para identificar el lugar. Los olivos de Getsemaní también han sido analizados por expertos en biología y fisiología vegetal de universidades italianas y del Consejo Nacional de Investigación a petición de la custodia de Tierra Santa. El estudio ha demostrado que sus troncos y ramas tienen unos 900 años, lo que los convierte en los olivos más antiguos que se conocen. Pero no solo eso. Los olivos pertenecen a una variedad única y original y todos tienen el mismo ADN, lo que significa que fueron trasplantados por esquejes de una planta madre. Los papas han sido peregrinos excepcionales en Tierra Santa quienes han venerado la Piedra de la Agonía de Jesús, pero también han plantado en el Jardín Sagrado un árbol de olivo, como hizo el Papa Pablo VI en su peregrinación de 1964 y el Papa Francisco en 2014. Para todo cristiano, estos olivos constituyen una referencia viva a la pasión de Cristo. En esta peregrinación cuaresmal de 2021, besando la roca de la agonía del Señor, pedimos vida y reconciliación para todos, especialmente en este tiempo de pandemia donde la gente sufre. La misa fue presidida por fray donaciano Paredes Rivera y concelebrada por los frailes de la custodia junto a sacerdotes de otras congregaciones religiosas. Se presta especial atención a la oración de Jesús antes de su arresto. Tras recordar otro momento de diálogo con el Padre con motivo de la transfiguración en el monte Tabor, es el momento de otra revelación, explica en su homilía el Padre Lucas Popko, no en la luz, sino en la noche, un episodio que revela que la comunión de Jesús con el Padre es todavía más profunda. Todas nuestras oraciones y liturgias se reducen a este que se haga tu voluntad o me pongo en tus manos observó el Padre Popko recordando las palabras pronunciadas por Jesús en la piedra de la agonía. Pero lo que observamos aquí no es la soledad de Jesús, es la comunión con el Padre. Irak Irak siempre estará conmigo en mi corazón. Un recuerdo para conservar, un recuerdo a partir del cual empezar de cero. La dolorosa guerra, el terrorismo, la persecución y la huida, pero también la memoria sobre la cual hoy se trata de reconstruir gracias a la esperanza, reforzada por una visita destinada a permanecer en la historia. Bagdad, Ur, Mosul, Karakó, Sherbil, ante el Papa Francisco el primer pontífice que visita Irak, pasan las ruinas de las ciudades destruidas por la violencia de decenas de guerras y de la furia del Estado Islámico, pero sobre todo los rostros, las historias de los cristianos presentes en esta tierra desde hace 2000 años. En 2014, cuando el ISIS atacó la llanura de Nínive, fue difícil dejar nuestra tierra y vivir dispersos. Hoy muchas familias han emigrado y esto es algo difícil de aceptar. El momento que hemos vivido hoy no lo olvidaremos nunca. En la iglesia de la Inmaculada Concepción de Caracos, en Bagdeda, en Arameo, estaban también Fray Nur Tamás y Fray Haizam Yalda Jano, franciscanos de la custodia de Tierra Santa que regresaron para la ocasión a su ciudad natal, corazón de la llanura de Nínive, donde acompañaron la espera gozosa del Papa. Ha concluido un día histórico para Irak y para la ciudad del Vaticano. Un sueño desde que hace tiempo estaba en la mente de mucha gente y en el corazón del Santo Padre. Ya el día de su llegada a la capital, Bagdá, que en el encuentro con las autoridades iraquíes, el Papa Francisco explicó que la diversidad religiosa, cultural y étnica que ha caracterizado a la sociedad latir aquí durante milenios. Es un valioso recurso al que recurrir, no un obstáculo que eliminar. La visita a Mosul frente a la plaza dominada por las iglesias en ruinas de la ciudad es ocasión para expresar con fuerza la condena a toda violencia. Hoy, a pesar de todo, reafirmamos nuestra convicción de que la fraternidad es más fuerte que el fratricidio, que la esperanza es más fuerte que la muerte y que la paz es más fuerte que la guerra. La paz es más fuerte que la guerra. Nuevamente, en la oración interreligiosa en Ur ante la casa de Abraham, patriarca de las tres religiones monoteístas, se recuerda el tema de la fraternidad, que protagoniza el encuentro con Ali al-Husseini al-Sistani, máxima autoridad chií iraquí, dos años después de la mantenida con el líder sunita, Ahmad al-Tayyib, en Abu Dhabi. Un programa rico, complejo y arriesgado, en un país en el que primero la Iglesia local y después el Papa han reiterado la condena al sectarismo y la necesidad de que los cristianos sean reconocidos como ciudadanos plenos para un futuro de paz. Salam, Salam, Salam. Shukran. Dio benedica a tutti. Dio benedica l'Irak. Alla maha kum. Dio benedica a tutti. Porque estamos muy cansados. Con la difusión de la pandemia en la gobernación de Belén y a pesar de las medidas de precaución adoptadas durante este año por la sociedad antoniana para proteger a los ancianos, Sor Caterina Tashman de la Congregación de Hijas de María Santísima del Huerto no se ha librado de la infección. Maravilloso ejemplo de generosidad al servicio de los pobres entre los más pobres ha desarrollado su misión humanitaria con sacrificio, paciencia y lealtad. Declaramos el estado de emergencia y cerramos la casa a los visitantes. La entrada se reservaba a casos de emergencia y la situación parecía ser bastante buena. Identificamos el primer caso de la nueva variante entre los ancianos y en pocos días se difundió. Hoy tenemos 12 empleados y 15 ancianos contagiados. Hay tres casos graves y no hay sitio para ellos en los hospitales. Aquí les proporcionamos oxígeno y las medicinas necesarias y el médico viene dos veces al día para controlarlos. En este tiempo también el personal y las enfermeras se han contagiado. Yo soy enfermera y además de mi trabajo me ofrecí como voluntaria en la cocina para echar una mano preparando la comida de los ancianos. Debemos ayudarles y deseo que se curen todos pronto. La Asociación Proterra Santa apoya desde siempre a la sociedad antoniana para que pueda ser casa de acogida para los ancianos pobres pero también para familias en dificultad. Desde el inicio de la pandemia Proterra Santa ha renovado 15 estancias dotándolas de equipamiento médico como respiradores. Algunas de estas máquinas han servido también a casi 40 familias fuera de la sociedad antoniana. Con esta nueva onda de virus la sociedad antoniana se ha encontrado en grave dificultad porque no solo ancianos sino también empleados y hermanas se han visto afectadas por el virus y esto ha creado una gran necesidad. No hacemos nuestro trabajo porque sea un proyecto sino porque es una vocación y cuando hay necesidad de ayudar no nos lo pensamos dos veces. Es un poco como nuestra casa el lugar donde nos ocupamos de los más pobres de Belén. Ponernos a su servicio es algo más que normal en este tiempo de necesidad. Dar nuestro servicio no podía ser que una cosa normal en este momento de un besoño. Esta nueva variante de la COVID-19 ha afectado a la ciudad de Belén. El coronavirus ha conseguido superar las rígidas medidas preventivas y contagiar a la franja de edad más frágil en la residencia de la sociedad antoniana. Agentes, voluntarios y las hermanas Yanelinas tratan de resistir en silencio y con valentía a veces desgraciadamente a costa de sus propias vidas. En este periodo de sufrimiento global también Tierra Santa se ve afectada por la falta de peregrinos en sus santuarios. Y por la falta de trabajo para los cristianos locales. La custodia de Tierra Santa está presente con 300 frailes en Israel, Palestina, Jordania, Siria, Líbano, Egipto, Chipre y Rodas. Desde siempre acompaña a la población afectada por las guerras, las epidemias y las pandemias. La colecta Pro Terra Santa es la fuente principal de sustento de la vida que se desarrolla en torno a los santos lugares. A la espera del regreso de los peregrinos la custodia pide tu ayuda. El próximo Viernes Santo haz tu donativo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!